y una maravilla de la naturaleza. Residentes de la ciudad de Somerset en Inglaterra fueron testigos de un fenómeno impresionante. Cientos de pájaros estorninos sobrevolaron el cielo de este condado inglés, impactando con sus sincronizados vuelos. Mira, cuando la naturaleza se pone de acuerdo, hace estas maravillas. Gracias, Kiki. No te agradezco por lo de estas maravillas. Ah, ok. Bueno. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.